¡Que no hay buddy! Bienvenidos a otro video de S.E.E.S.C.U.C.A. Bienvenidos a este canal y quiero pedirles perdón por no haber subido video casi varios meses. Yo sé que prometí que iba a ser más constante y al final no lo fui pero bueno. Es que realmente tuve otras cosas, cosas familiares y mis otros canales que les di un poco más prioridad a ellos y no tanta prioridad a este. Así que, pero ya por menos el canal de videojuegos creo que sí lo voy a dejar de momento de lado. Y voy a intentar centrarme un poco más en este e intentar seguir que tengan mis ideas si puedo todas las semanas. O un video cada dos semanas intentaré que haya a partir de ahora. Espero, no prometo nada puede ser que me pueda pasar lo mismo y en varios meses no haya nada. Si igual en marzo me voy unas semanas ya de vacaciones así que. Por ahí posiblemente hasta abril no tengan nuevo video. Así que, pero seguramente en abril ya va a haber video, en marzo no va a haber video y en abril seguro que sí. Pero bueno, no me quiero extender demasiado. Quiero hablarles del show al que asistí el pasado viernes, el viernes de la semana pasada, 21 de febrero que fui al show de Rocky y Garzabal. Que presentó entre los árboles y presentó también algunos temas nuevos que vino sacando este último tiempo. Que son más que nada boleros. Ahora, ¿quién es Rocky? Para los que no la conocen, ella formó parte del elenco de Cassie Ángeles. Después formó parte del último tiempo de la banda Teen Rangers, reemplazando a Regina Suárez. Y bueno, después se dedicó a Twice unas novelas de amor por ahí. Y bueno, después en un viaje quizá a México con una amiga conoció a Milton, el amor de su vida, con el que tuvo una nena. No sé el nombre de la nena. Pero bueno. Y bueno, después sacó este disco hace ya unos años. Que está muy bueno, o sea, es música pop más que nada. Y ahora ella se dedica más que nada a los boleros, o sea. De hecho, hizo un cover muy bonito el día que me quieras. Que está subido en Spotify. Pero no lo cantó en el show. Me hubiera gustado que hubiera cantado el día que me quieras en el show. Pero bueno. Cantó otros temas, otros covers. A ver, el show se realizó en el Club Blue Sea, que es un club que está al lado de los estudios de América Televisión. No sé, es por ahí paramos viejos, paramos Hollywood, por ahí por esa zona. Así que... Si algún día quieren visitar, es un lindo lugar. A ver, el show de Rochi a mí, sinceramente, me encantó. Me encantó la buena onda de Rochi, o sea, todo. Los invitados que no... Esos son los mismos invitados que invita siempre. No, tampoco mucha novedad. Agua El Florero y Matías Zapata. Con el que ella hizo varios temas. Así que... Así que... A ver. Quizás cosas para... Me acuerdo es que la próxima vez que no cantes tantos covers. Porque... Yo me esperaba más canciones de este disco y se alcanzó... Cinco de once. Creo. En el día del principio, después como que Rochi se dio cuenta sobre el final. Y ahí a lo último hizo dos canciones extra con el... Con la pareja. De este disco. Que fueron... Eh... Eh... Con voz. Y todo pasa. Pero bueno. Como digo, en general el show creo que estuvo muy bueno. Y cosas. A ver. Lo único de esta cosa en bala fue también la espera. A ver. Eh... La entrada virtual. Que eso sí estuvo genial. Lo de la entrada virtual a mí me encantó. Que después ahí en la entrada me... Me dejaron la entrada y me dieron la entrada así... De mano. Un ticket, un boleto. Eso estuvo bueno. Pero después... A ver. Supuestamente... Era que el show empezaba a las 9. Y que las puertas de cosas abrieron a las 8. A mí... Eh... La entrada virtual me decía a las 8. El evento de Facebook que ella había organizado decía a las 8. Bueno. Es porque a las 8 tenías que estar ahí en la puerta. Básicamente. A las 8 abrieron el... El portoncito que había ahí en el club. Y se empezó como la gente. Yo llegué a 8 y cuarto porque... No sabía que adentro vendían comida. Y me fui a comer algo antes por ahí. Y bueno. Llegué a 8 y cuarto. Ahí en la puerta del club. Y ya había gente esperando. Me quedé en la vida. Me leyeron la entrada. Me dieron el ticket. Y esperé hasta como 45 minutos. Hasta las 9. Que ahí recién dejaron entrar a la gente. Y después. Bueno. Otros 45 minutos esperando. También igual. Como era un bar. También no podía comer algo. Y entretenerse con la comida si se quiere. Ya era un rato ahí adentro también. Pero igual. Estuve yo. Una hora y media. Esperando afuera. Y adentro. Digo. Normalmente. No tardan más de 15 o 20 minutos. En empezar. Si te dicen. Empiezas 9. 9 y 4. 9 y 20. Pero bueno. Ahí creo que. Uno de los. Músicos de Rochi. Creo que llegó tarde. En el bar. Porque lo. Lo vimos entrar ahí. Cuando contamos. Haciendo la cosa. Así que. Pero bueno. Vas y pasa. Son shows en vivo. Y estas cosas. Pasan. Pero más allá de eso. El show estuvo. Muy bueno. Y sería. También para un próximo show. Que pudiera invitar a un. Otro artista. O sea. Que no sean. Los mismos siempre. O sea. Sé que. O sea. Puedes llamar. Algunos Teenagers. Si quieres. No sé. Cantar alguna canción Teenagers. No sé. Sería genial. No sé. Eh. Pero bueno. Como digo. En general. Rochi es muy buena onda. Muy bonita. Canta bonito. O sea. Y el show estuvo. Muy bueno. Bueno. Así que. Espero. En el futuro. Asistir a más. Show de Rochi. Que vayan mejorando. Así que. En general. Al show. Con todo. Yo le doy un. 8. Sobre 10. Porque siento. Que hay cosas. Para mejorar. Así que. Veremos. Que pasa. Bueno. Eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Pueden dejar un like. Comentario. Suscribirse. Y nos vemos en un próximo video. Bye. Verse. Esos nav seit.